Este viernes 2 de octubre, unos 200 adultos mayores de diferentes comunidades disfrutaron de una serie de actividades en el Salón Comunal de la localidad. Baile, juego, recreación y alimentación hubo. La actividad fue organizada por el Comité de Adultos Mayores como parte del Mes del Adulto Mayor. Los asistentes se mostraron muy contentos. Muy bonito, muy beneficioso para nuestros adultos mayores. ¿Qué es lo que más les gusta hoy? No, todo aquí, dinámicas y todo lo que han hecho aquí es muy bonito, para beneficio de uno, la salud. ¿Se ha divertido? Sí, claro que sí. Yo nunca venía aquí, pero hoy que vino, que me trajo mi hija, es muy bonito. ¿Qué es lo que más les ha gustado? Todo está lindo, lindo. ¿Se ha divertido, sí? Claro que sí, bastante. Buena comidita y todo. ¿Eso es lo importante? Sí, sí. Emocionante porque ya a uno, Dios mío, a esto le gusta mucho, porque ya a uno, en los pueblos de uno no hacen fiesta para nadie. No, no, no. Y agradecida con todos. ¿Está contenta? Sí, mucho. Muy bonita, muy importante. Sí, ha estado muy bonito todo. ¿Se ha divertido? Bastante, sí. ¿Qué es lo que más les ha gustado? Estar aquí con los adultos mayores, muy bonito todo, muy bien organizado. Esta es la segunda ocasión en que se lleva a cabo la actividad. Bueno, es una actividad que hace el año pasado, la habíamos coordinado acá, el 31 de octubre del año pasado. Una actividad que, bueno, por lo menos de lo que escucho uno, de la gente que vino, que está muy bonita, que está muy creativa en muchas cosas. Y uno se llena porque uno, el grupo está para que ellos se diviertan, el almorcito, el cafecito, pues todo lo que se les viene. Ríos fue así. Muy bonita la pasada, pues esta, Dios primero, hoy, 2 de octubre, que la hagan disfrutado. Yo creo que se han hecho muchas cositas, muchas dinámicas, muchas cosas. Que realizamos una fiesta para todos los adultos mayores de Villaligia, toda la judiricción de Villaligia, pero son bienvenidos cualquier de otra judiricción, ¿verdad? Y hoy estamos aquí muy, ahora estamos muy contentos y calmaditos, calmaditos porque están almorzando, pero ha sido muy amena la actividad. Ha habido buena afluencia de todos los adultos mayores y ellos se sienten muy contentos porque nosotros decimos que solo para las fiestas. No, ellos se sienten contentos porque habemos un grupo o personas que nos preocupamos por ellos. La intención del comité era resaltar el valor de esos adultos mayores. Que son personas que han dado para nosotros, todos son, muchos son líderes, muchos son excelentes mamases, excelentes papases, sean líderes comunales. O sea, aquí está todo lo que ha dado para nuestras comunidades, nuestro desarrollo, nuestros hogares, nuestras escuelas. Sacar un tiempito para ellos. Hay que sacarlo, no hay que ser mezquino para eso porque si sembramos hoy podemos cosechar mañana. En cuenta yo que ya voy.